Yo siempre ganamos o perdemos o empatamos a los jugadores, los felicito por el esfuerzo que hacen. Me dijo que ahora no vamos a parar, me dice. Recuerde, profe, que le dije que no vamos a parar. Entonces, son gente de experiencia, que bancan siempre en los momentos complicados están y en los momentos de esto se disfruta. Es un hombre que disfruta cada triunfo como nosotros. Entonces, lo tenemos que tener bien a él y a todos para ir el sábado a Toluca. Toluca, tenemos pocos días de descanso, no jugamos una final, entonces tienen que estar enteros. Esto hace de que el ánimo sea bueno, se trabaja de otra manera. Entonces, eso es a lo que le apuntalamos con este tipo de personas, de jugadores que tienen experiencia. Veníamos buscando esto desde hace un tiempo y no lo podíamos lograr. La actitud del grupo es sublime. La garra que tuvo es increíble. Como lo demostró mucho tiempo, nos costó sostenerlo en un momento del torneo y esto es por goles. La contundencia de esta noche marcó la gran diferencia entre un equipo y el otro. Erramos goles en el primer tiempo, nos fuimos golpeados porque el 1-1 era complicado. Sin embargo, el grupo dentro de la cancha responde. Funcionaron los jugadores que entraron, marcaron una diferencia en el área, que es donde se definen los partidos y eso nos hace llevar los 3 puntos. El chip es el mismo de siempre. Lo que encontramos es ganar el partido. Y ahora es partido a partido. Nosotros tenemos todo lo que queda del torneo, 4 finales, de las cuales no podemos perder, tenemos que ganarlas. Entonces, la mentalidad de este grupo es esa. No nos podemos quedar afuera.